La Sain, como dijimos, de Pirkei Abot Perikalev, dice lo siguiente, él es Abeddin, Nitai Arbeli, así era el jaján que presentamos ayer, dice, Homer, Arhek Mishagen Ra, tres consejos, Arhek Mishagen Ra, alejate de un mal vecino, Bealtit Haverla Raya, y no te unas, no te amigues, no estés en tanto trato con el malvado, Bealtit Haverla Raya, y no deseches la posibilidad de lo que sería la desgracia. ¿Está bien? Bueno, gracias acá por los mensajes que están dejando, y me pone contento de que les gustó el video que mandamos. Muy bien, entonces la Mishná de hoy tiene tres consejos. Primero, alejate, esto hay que verlo para que tenga buen efecto todo lo que estamos estudiando, uno tiene que pensar que le está hablando a uno. Porque a veces, de repente, uno va a un shiul, la mujer le dice al marido, o el marido le dice a la esposa, por ejemplo, cachito, el rabo está hablando de los nervios y la violencia, ¿por qué no escuchás? Y le dice delante de todo, ¿por qué no escuchás lo que dice el rabino? Rabino, ¿puede repetir? Es de allá delante de mi marido. ¿Me puede repetir? Escuchá lo que dijo de la violencia, de los gritos. Y el hombre pasó una vergüenza bárbara. Entonces, la victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana. Y no es así. En sentido, hay que fijarse que las críticas para mí, por eso, tanto el shiul de ahora es buscando la personalidad, tanto el shiul de hoy en la noche es puliendo diamantes, que tratamos siempre de sacar la mejor versión de nosotros mismos, que seguro está. Como vimos recién en el video, hay cosas que tienen defecto y es verdad. El martillo golpea, pero ¡pum! Me dice, el golpe hace unión. Entonces hay que usar la virtud y no solamente el defecto. Entonces, en los tres consejos que está acá dando el rabo, el primero es Arjek Mishajen Ra. Y acá vamos a ver muchos ejemplos de la vida judía. Alejate de un mal vecino, no te asocies con el malvado, o no te amigues, no vivas con él, y no desesperes de la posibilidad de la desgracia. Fíjese, nunca digas, ah, esto no va a pasar. Tampoco vivir perseguido. Vamos a darle cabot a Rabío Badiami Bartenura, que es el que explica la Mishnah, y después, cualquier cosa, agregaremos nosotros alguna cosa. Primer consejo. Arjek Mishajen Ra. Alejate de un vecino malo. El objetivo de esto es no aprender de sus actos. Para el otro lado, el rey Salomón ya dijo, es mejor un buen vecino cerca que un hermano buenísimo lejos. Porque aunque el hermano es buenísimo, y ese hermano está lejos, y no influencia tanto a la persona como a un vecino que está cerca. Entonces el objetivo no es así solo. Alejate de un mal vecino. No. Primero uno puede leerlo, como dice Rabinio Neoná, en otras Mishnayot, de que, no, 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 no está hablando que juzgués mal al otro. Si ya la Mishná anterior terminó, hay que juzgar para bien. A veces una buena acción, ¿qué habrá hecho? Hizo así, hizo así. A ver, ¿quién ensució el pasillo? Ah, fue el vecino, no, capaz no, no pudo, porque es una señora anciana de edad, la voy a ayudar. Capaz justamente esa desprodigidad me hace a mí, a que yo haga un acto de bien. Ahora, por ejemplo, se necesita mucho. Ah, la señora del séptimo no puede bajar por la escalera, no tiene barbijo, le presto. O va uno de mis hijos y va a hacer una compra, una señora que vive sola. Cada uno sabrá cómo utilizarlo. Entonces acá dice, ni vos seamos al vecino, como decimos, vieron en la desfilada de la mañana, decimos, me azepanim, esto es muy importante saberlo para la vida también, me azepanim o me azupanim, salvame de los descarados y del caradurismo. ¿Qué quiere decir? A veces uno dice, mirá, el mal está afuera, entonces el cuidado lo da afuera, pero a veces la infección espiritual, en este caso, puede venir de adentro. En este caso, acá está diciendo, de tu alrededor, fíjate, de no ser un mal vecino, pero vos tampoco, como viene más adelante la Mishnah, tampoco ser un mal vecino. Pero en este caso, vos alejate de un mal vecino para no aprender de sus malos actos. Veo, y para cuidarte de que vos no caigas cuando él caiga, porque ya enseñaron nuestro jajamim, hoy la rayá, ve hoy leshjenó. Hoy, como decía, hoy, 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 decía el tío, hoy, 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 que quería decir el uli en sefaradía, acá somos políglotas, decimos, hoy, o veis, si es ashkenazí, o uli, si es kotul, uli, que le pasó hoy, el grito, oi, 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 como se dice en alameo, viene acá y te dice, normalmente a qué se refiere esta parte que dice, hoy la rayá veo ilishjeno. Ahí dice lo siguiente, justo en la parashá que pasó, habla de la enfermedad o efecto que se llama tzarad, mal traducido como lepra, te decimos lepra para entender que una enfermedad, digamos de la epidermis pero no empezaba así, cuando un yudía hablaba la yonará, calumnia sobre otro allí mandaba el aviso se manchaban como las piedras de la casa como las casas de Jerusalén, hechas de piedras no como revocadas como nosotros se llamaba al cohen, tenía que mirar la mancha negra, la mancha marrón, blanca se hacía teyubá esto se pasaba, si no pasaba a los muebles después a la ropa, después a la persona entonces hay que tener bastante cuidado entonces cuando la pared se manchaba todo ya no tenía arreglo, pum tenían que tirar esa medianera, la palabra medianera que está entre vos y yo, medianera y pobre de este, que habló la yonará y pobre de vecino, que no tenía nada que ver pero ahora le tiran la medianera y se queda sin casa entonces hoy la rayá, pobre de rayá de hoy lishgenó y por eso le va mal y este consejo no es fácil yo pienso que este consejo es la esencia del pueblo de Israel no separatista pero si se cuida a sí mismo si uno por ejemplo abre el Tehilim que tiene 150 capítulos, los Salmos que no solamente los Yehudíes lo leemos yo me acuerdo Bush lo leía o mucha gente de otras creencias y credos también lo leen, los Salmos o mismo cuando leen los Salmos Aleluya la palabra Aleluya o que dicen en castellano es Aleluya que nosotros lo decimos todos los días de la vida Aleluya es Salaven y A es uno de los nombres de Dios Aleluya el Tehilim como empieza el primer versículo del primer capítulo de los 150 no dice otra cosa sino esto lo explicamos días anteriores las semanas anteriores cuando explicamos la Berajot de la mañana que decía ayudame, salvame de un mal vecino dichosa la persona que no fue en el consejo de los malvados y no fue digamos en el consejo de esta gente mala ahí usó el verbo pararse y en el asentamiento de escarnecedores también es payaso gente necia no se sentó vemos que hay tres verbos primero no caminó lo alaj después dice lo amad lo alaj es no caminó lo amade no se paró lo yashab no se sentó en el primer versículo de los 150 capítulos pum primero lo primero como dice la tía primero lo primero bueno ¿qué puso David a Melech el rey David en los Salmos del Tehilim? lo alaj cuidado eh ¿con quién caminás? el famoso dime con quién anda te diré quién eres si está acá alejate de un mal vecino no caminés ah caminaste tenés cuidado de no parar no parar ya te quedaste sentado ya está así dice el 10 el hará lo llama de distinta en manera primero lo llama el camino después campo después casa porque cada vez si uno pone en un cajoncito de verdulería 200 duraznos buenos y uno en estado de putrefacción ¿gana 200 a uno? no ese va echando para mal entonces el objetivo de alejarte de acá no está diciendo de juzgar mal a la gente por eso una vez estudié el tema semi-hud semi-hud es porque estás pegado una millón con la otra o un consejo con el otro terminamos ayer diciendo y hoy lo repetimos con el video y con la enseñanza y la moraleja juzgar todo para el lado bueno pero pegadito a eso no te acerques alejate del mal vecino que hay una misma como estudiamos ayer de juzgar al otro para bien al otro es el de afuera al otro es el de adentro es la familia es tu hijo es tu esposa es tu marido también es tu mamá tu hermano tu socio tu vecino tu amigo de clín juzgá para el lado bien no me saludó vos no me vio más coreos yo tengo un tomase para contar o varios entonces pero aunque hay una misma de juzgar a todos para el lado bueno vos alejaste del vecino malo oiga lo estoy juzgando para mal no no nos olvidemos que ayer estudiamos y lo repito porque veo que hay gente que no hubo ayer en el shibur de que cuando dice juzgarle CAF no dice juzgar para bien dice CAF CAF es platillo cuando platillo yo que suave es el equilibrio justo está así dice esto mirá lo vi con la mano vamos con un caso no le conozco la cara y entró el CNIS y está revolviendo la sedacá sacó 100 puso 10 hizo este lo otro este seguramente sacó plata no está en el CNIS está haciendo desfilá en el momento de bares David revolvió puso plata sacó se quedó hay gente que tic monedita tic billetita y otro que dice saca ponen dame 2 de 5 8 de 10 deja sin cambio la bandeja está bien está mal bueno ahí yo no lo conozco no sé está en el Cristo que jugaba para el lado bueno pero si ya sabemos que esta persona robó entonces ahí te dice prevení lo alejaste está bien qué quiere decir conclusión en español en español se diría lo cortés no quita lo valiente hay una misión anterior de juzgar para el lado bueno pero así todo tened cuidado que si ya tiene el sello rayá no porque está rotulado como hoy se dice está bien pero tened cuidado si ya es un yajén rayá ahí en Tosapotas hace una diferencia entre rayá y rayá si ya es un vecino malo ya está Barur Badú Menuse como se dice Barur es claro Badú que está revisado y Menuse probado que es malo vos te tenés que alejar y vemos nosotros como contamos en otras oportunidades que la Torá no cuenta cuentitos y si lo cuentan no son cuentitos son relatos para aprender mirá a Abraham a Noaj ¿por qué se salvó Noaj? Noaj se salvó estaba cuando dice en la Torá Noaj Isad Dicta Mimayave Dorotá conocido el libreto que está escrito por Rashi Noaj Noé en castellano era un hombre justo en su generación esa palabra en su generación se la interpreta de dos maneras dice Rashi la primera para bien que dice mirá Afilu sin Minyan Afilu sin nadie que lo apoyaba una generación perversa que mataba a los hijos así de la tría él salió que es muy difícil sin ayuda otra explicación es Raboteno Dorshimotore Sheva Raboteno hay un libreto de Rab Baruch de Baruch Amar que dice cuando habla de Jajamín dice Jajamín que lo juzgan para bien ¿cómo es esto? que la palabra en su generación no vino a minimizarlo vino a maximizarlo mirá ojo con Noah que no fuera en cualquiera sin ayuda solito y todo salvó el mundo es impresionante y hay quien la misma palabra la ve para mal para, para, para en su generación dice ahí para, para en su generación dice ahí si hubiera estado la generación de Abraham vino lo hayan textuales palabras de Raji no hubiera considerado absolutamente nada nosotros no tenemos que quedar con que digamos la parte buena ¿no? ¿ok? Borolán mismo le dijo Tzadik de ahí se aprende ¿ok? pero vemos ahí que Noah se salvó porque cumplió esto que estamos estudiando hoy aquí y ahora supo alejarse de malos vecinos para otro lado y la gente lo cargaba y lo burlaba y imaginate ahí 120 años y la gente como se dice en porteño lo gastaba imaginate hoy vamos a poner un idioma moderno corriente y porredón un viejito ponerle de barba blanca larga todo así con barbijo acá como el señor Gastón muy bien y como nosotros a veces no están en la foto pum pum haciendo todo un cohete en corriente así imaginate un cohete en corriente si porredón o Santa Fe y Callao o Rivada Vinaja así de repente pum pum todos los días 120 años vamos a ver viejos de cohete está loco y le preguntan señor aprovechase el semáforo ¿por qué es un cohete? no se viene el fin del mundo es un loco ¿quién le va a hacer caso? pero después querían subir todos a la teva pero conclusión se salvó porque supo separarse ah digregó la gente la trató mal lo discriminó palabra que está muy en boga lo discriminó no se cuidó si no hubiera sido así hubiera sido uno más y hoy no hay mundo él salvó el mundo por otro lado Abraham tenemos como dice la Mishnah 10 generaciones desde Adán primer hombre hasta Abraham hasta Adán y después 10 generaciones desde Adán hasta Noach perdón Adán primer hombre Noach décima generación y 10 generaciones más Abraham Abino como dice la Mishnah y Abraham Abino lo llamaban Abraham Aibiri nosotros hoy en una planilla que hay que llenar de Google o que te inscribís en alguna institución te dicen religión ¿no? uno pondrá judía otro pondrá israelita otro pondrá hebreo también a veces son sinónimos aunque realmente judío no es lo mismo que hebreo y hebreo no es lo mismo que israelita no para dividir sino para hablar con riqueza de la etimología de la esencia de la palabra pero nosotros decimos hebreo la palabra hebreo Ibrí viene a ser mea everlaná lo dijimos en la parasha en la gala de Pesach mi teji la ob de abo da zara ayu abo tenu también dijimos la gala de Pesach lo dije con música para que suene el recuerdo yo ya hoy 20 días en un principio nuestros pasados eran idólatras everlanar vivían del otro lado del río la palabra hebreo es del otro lado se supo separar pero no por digregar discriminar desvalorizar descalificar ojo que dije cuatro palabras muy fuertes no para cuidarse a sí mismo para cumplir esto si me voy a hablar de lo que está mal es muy fácil el hombre es como de costumbre ok entonces ya que uno es de costumbre acostumbraste a cosas buenas y lo dijimos hace un ratito cada uno cuando se levantó Targuileno Vectorateja Bororam yo sé que hay una pildorita que vos pusiste por decir así que es el acostumbramiento bueno que me acostumbre ya que nos acostumbramos a cosas acostumbrame a cosas buenas y ese es el primer consejo de aquí entonces hablamos de Noach hablamos de Abraham Abino y ahora un poquito más lo mismo de Israel imaginate nosotros suponés que entre nosotros decimos ché por favor podés hablar con mi primo que a mí me bebe así de barba de sombrero se asusta habla vos que sabés hablar bien y cumplís muy bien a vos te va a hacer caso y a vos describime no mirá mi primo vive en tal barrio así en el Palomar y ni te digo para que sepas ni Brim Milá se hizo uuuh ve alejado ni Brim Milá ya estamos hablando de un nivel por debajo de la mínima Brim Milá bueno terminó túnel de tiempo año 2400 más o menos del año judío cuando estábamos en Egipto estamos ahí nadie hacía Brim Milá Moshe Rabbeiro nació Mahul yo he hecho Brim Milá y habíamos abandonado el Brim Milá y no es que teníamos 613 mis votos había poquita el Brim Milá lo habíamos abandonado y Boroblá tuvo que mandar el Corban Pesaj y el que quiere comer que no teníamos que comer tenía que hacer Brim Milá pero entonces ¿por qué se salvaron? si ya se habían asimilado tanto a la a lo que es la cultura egipcia paraónica con test porque ya vivían una época de Iago impresionante después murieron Bahía Moediosé Beko Lejá Beko Lejá Beko Lejá así empieza el libro de Shemot ¿qué es lo que lo mantuvo increíble? tres cosas que no son ninguna de las tres mis votos de las 613 muy famoso pero es momento de decirlo no cambiaron sus nombres no cambiaron sus lenguas no cambiaron su vestimenta sus nombres eran nombres de Yehudín había Rubén Shimon Levi Yehudá Arón es decir hay etimologías uno estudia que es la esencia del nombre Arón es un nombre no hay ninguno de los Yebatim pero es en hebreo viene de Erayón viene de embarazos y trae Rabelía Uquitó de que a pesar que vos prohibiste que separaste a los Yehudín para que no haya embarazos hay embarazos igual le ponemos Arón a pesar que nos amargás la vida ve a Bodakaya y comemos Maror nació Miriam y le pusieron Miriam que viene a decir como Marga de amarguras pero para bien dice vos querés amargarnos y nosotros tenemos hijos y Moshe también tiene que ver con Mishitío y tiene como 10 nombres es decir nos mantuvimos primero no cambiaron nuestros nombres y cuando salimos el mar se partió en 12 no en 12 en 12 tú ya me dirás en 12 tribu de Shimon Rubén por acá Levi Yeudá Isahar Zebulun así 12 tribus no cambiaron sus nombres no cambiaron su lenguaje siempre era la Yona Kodesh el hebreo y Malbuyem y su forma de vestimenta ¿qué misura es esta? ninguna ninguna de las 613 es no cambiar la lengua no cambiar el nombre y no cambiar la vestimenta pero no son nada pero ahí fueron todos fueron el judaísmo en ese momento y a Yehem lo valoró hay todo un párrafo maravilloso en la Gada de Pesach que compara a Amm Israel con una mujer hermosísima que la despojaron de sus ropas y su pelo creció y se desarrolló y todo y habla de Israel como que sos una mujer hermosa pero al final estás desnuda y descubierta ¿cómo desnuda? sí vos ve a darle bullá la misbot viste en la persona y vos estás desnuda ¿por qué? porque estás desnuda la misbot entonces yo te doy ahora pero algo tenés por eso me acuerdo de vos como no tenés los dos brazos arriba del agua para agarrar el salvavidas pero aún no tenés bueno te tiras una soguita no hay salvavidas ahí está el Corban Pesach y ahora te tiras el salvavidas y con los dos salís para afuera y esto como una vez enseñó Raúl Isaac Rubén Shacal gran amigo de la familia forma la palabra Shalem ¿qué es Shalem? no Shalem como muchos amigos que están aquí sino Shalem que bueno viene de la misma esencia Shalem es íntegro la Shin de Shemam la Lame de Le Shonam el lenguaje Shemam es un nombre Le Shonam y Mem de Malbuyem sus ropas esto no fue la gran misbá pero los ayudó de no asimilarse a malos vecinos ya vemos que era el lugar de la tumada de la impureza más grande que hay y la brujería y el embalsamamiento y la la necrops y todo ese tipo de cosas que hacían muy bien segundo consejo parecido y diferente dice Altit Javer La Raya Javer es amigo no te amigues no te asocies con el malvado ¿está bien? ¿qué es? dice Shekajam Bruj Shajajam Kolam Mitabet La Raya Farpie No Sequim Hacem Le repito a todos que estamos acá leyendo palabra por palabra la artenura para poder enriquecer nuestra interpretación es muy importante que uno ah mira yo pienso tal cosa pero primero ver lo que los jajamín dijeron y con qué lupa se ve ¿por qué dijeron no te asocies con el malvado? así dijeron los jajamín Kolamit Tabet La Raya y todo aquel que se apega a la gente malvada o perversa a Falpille no sé qué más la verdad que no hace como él no estafa no le pega a la gente pero se asocia y lo ve está cerca Notel Zahá que Dios se va a ir al final se cumple va a terminar cobrando cuando le paguen a ellos vieron cuando hay una pandilla y uno roba el otro mata el otro prende en el auto van todos presos está bien no porque se manejaba bueno pero está en el grupo lo entendimos pero viene y jajamín y dice ¿a qué se asemeja esto? ahí está el que entra al bursequí el que entra a la curtiembre una vez me pasó para escribirse Fertorá nosotros estudiamos con el Raúl Nechmar Yelita en el cole de Rabakrich algo que se estudia pero no siempre se hace y tuvimos el juz de hacerlo que es Ybudorot tenemos un video está en internet se llama Herencia Milenaria si quieren pueden googlearlo con mi nombre y herencia milenaria de cómo se hacen los tefilim y todo bueno ahí se hace estuvimos todo un día después de haber estudiado cómo se trabajan los cueros cómo la dermis la epidermis de qué lado se escribe con la cal con la sal cómo se cuela cómo se seca un trabajo realmente apasionante que se hizo aquí también en Argentina aparte que en Israel cuando fuimos a Israel con nuestros alumnos también lo llevamos y ese día le dijimos ponerte la ropa simple porque vas a la curtiembre y aunque no tocaste nada porque está con guantes salís con un olor terrorífico dice así se asemeja a la persona que está con una persona malvada a Falpillo no le acabas mi menoclum a pesar que no agarró con él nada mi colma com reas la calabia así todo che qué olor que tenés yo no me acuerdo habíamos hecho en la secundaria una visita a una fábrica que tenía este tipo de cosas y cuando volvimos a casa digo sacate la campera che pero dónde viene ese olor y vos no habías comido nada de todo eso pero bueno te queda mamás como se dice mamás y papás impregnado ok sobre esto quiero contar lo que es la influencia de la gente algo muy divertido lo voy a contar la forma que me ocurrió que es divertido pero nos deja una enseñanza muy grande cuando mis chicos eran chiquitos cada etapa en la educación tiene sus desafíos pero bueno en el momento que tienen 3-4 años un poquito más y te van aprendiendo las Berajot como dice Rav Bol en el libro que muchas veces agarran y las Berajot ven al padre que normalmente habla con la madre y ven al hermano que habla con el otro pero de repente ven que el hombre solemnemente o cierra los ojos se concentra y agarra un producto y dice una Berajot aquí le está hablando y el Rav Bol dice que ese momento es la percepción de Hashem en el mundo de un bebé de un niño entonces empezás ¿de dónde viene la manzana del árbol? ah y la frutilla de la tierra ah entonces la manzana esa es y la frutilla esa es más muy bien ¿de dónde viene el pescado del mar? entonces llega Col y la sandía uh del árbol no te imaginás un árbol de sandía se le cae pum a la cabeza le explicas a los chicos se ríen ah entonces es de la tierra él mostraba dibujitos muy lindas etapas encantadoras como lo son todas entonces en ese momento entonces la leche dijimos la frutilla la manzana esto lo otro y de repente ¿de dónde viene la leche? del cartón y tenía razón porque la verdad dice che me cortas un poquito de café y la leche venía del cartón ¿está bien? no es que fue un padre irresponsable no lo enseñé pero digo la próxima vez cuando lo llevo al zoológico de Coparque ahora cerró ya está por abrir próximamente bien menos se puede decir entonces agarra a la persona y dijimos bueno cuando vayamos a Córdoba de vacaciones lo voy a llevar a un tambo y así fue y cuando llegamos al tambo fuimos muy bien recibidos fui con un grupo de chicos no solo mis hijos y la persona había una familia gauchesca que estaba ahí en ese momento me dijo les voy a mostrar todo fuimos a ver el orden y estudiamos un poquitito le dije a los chicos lo íbamos a ver como ocho chicos a mi cargo y vimos el orden y cuando estamos por salir bueno nos ofrecieron la almelada le hablamos del casero todo me dice acá le voy a mostrar algo la señora muy buena dice les voy a dedicar una canción y dice disculpe pero nosotros no podemos escuchar cantar una mujer ah bueno entonces voy a bailar nosotros no podemos ver bailar una mujer bueno así hasta que dice bueno escuchen le voy a mostrar algo que en capital seguro no conocen y ahí empieza a temblar ya todo no me dice el perro cabra y anda a saber que es un injerto una cosa rara estoy con los chicos me agarró no sé qué era responsable entonces le pregunté me dice no no se haga problema es un perro ese que está y se veía como un manto negro como qué se llama cabra que el perro lo llaman cabra me dice no entonces ella agarra tenía como un silbato había como no sé 150 cabras por todo el campo no había un chivo me explicó cabra chivo el olor a chivo lo que se dice no de la época del celo y de repente y se ve que es un animal muy rebelde muy muy rebelde las cabras y los chivos y de repente dice no los puedo poner todos en el establo ¿qué hago? mire esto toca el silbato mudo no escucho nada como uno va a una plaza y ve que están adiestrando perros y este perro empieza a correr así con los dientes para afuera y junta a todos los chivos y en minutos ya los tiene en el establo entonces digo ¿por qué se llama perro cabra? me dice mira este es un manto negro y a los ojos de la cabra es un perro terrible pero se llama perro cabra porque es una técnica que aprendimos allá afuera este lo hicimos nacer adentro del establo y él piensa que es una cabra pero no es una cabra es un perro lo que pasa es que se comporta como una cabra es fácil de domesticar para los ojos de la cabra que son media ¿cómo se llama? no son tan domésticas ¿ok? entonces son a los ojos de ellas es un perro pero ese siente cabra vemos acá que afirlo un perro dime con guinando te diré quién eres afirlo algo normal con qué cómo se va asimilando a la situación último consejo de hoy no deseches la posibilidad de la desgracia se puede traducir de varias formas y huyes como abandono desahuciarse no dice nada Puranut es desgracia dice se lo tomar allá ¿por qué viene pegado acá? porque a veces de repente ve la famosa pregunta que dice la Gemara la Gemara dice que hay un tema que tiene cuatro aristas dos de las cuales son fáciles de responder o cierran en la mente de la persona y dos son difíciles lo digo en hebreo lo vamos a traducir preguntas que se le hicieron a los filósofos a los profetas ok muy difícil contestar esencia de temas de seminario de charlas no bien contestado hizo que mucha gente lamentablemente que viva muy triste aparte de judaísmo ¿no? ¿cuál es el tema? Sadiq Berralo Sadiq Betoblo Rayá Berralo Rayá Betoblo ¿qué dije recién? porque cuando hay un Sadiq una persona justa y buena Sadiq que le va bien hay Sadiq que le va bien ahí hay pregunta no, mirá se porta bien le va bien cierra listo Sadiq Berralo ah ahí ya no cierra mirá Sadiq va temprano te fila ayuda a la gente mira tiene enfermedades la esposa el hijo no tiene económicamente no cierra la mamá Sadiq que le va mal no cierra Rayá Berralo un malvado que le va mal no hay pregunta mirá ¿qué creen? el que las hace las paga ¿cuántos refranes hay? el que aplomo mata aplomo muere ¿está bien? hoy nos venimos con todo el Martín Fierro de los gauchos con todos los refranes pero bueno son enseñanzas que vemos tienen su esencia en la Torah y aproximadamente y el Rayá que le va bien ahí hay pregunta entonces te das cuatro Sadiq que le va bien no hay pregunta Rayá y le va mal no hay pregunta ¿dónde están las preguntas? Sadiq y le va mal y Rayá y le va bien ¿ok? entonces uno de repente ve a una persona que hace todo indebido compra una mercadilla robada todo hace cosas mal y le va bárbaro dice bueno yo me asocio con él una vez no pasa nada viene acá y te dice así yeloto marra ya sema samax elegín no diga che mirá que buena esta persona sus actos son mirá que éxito que tiene es una persona que bien que le va es impresionante mirá hace todo mal compra una mercadilla robada cada vez le compran más hace esto cada una de las cosas atiende mal y mirá la plata que hace eleg me apego me asocio con él ¿qué va a pasar? a ver oírve allá mensaje que es una terminología muy talmúdica por canto ya la hora le juega a su favor ¿está bien? dice por eso dijo no desausies o no desesperes o no desesperes de la situación de la desgracia que lo mar tenés que saber sabés que la desgracia va a venir rápido e inmediatamente le va a caer el mar no inmediatamente ¿qué quiere decir? hay uno de los trece principios de Fede Rambam que lo decimos otro día y sabemos y está en el Shema en el segundo párrafo ¿qué es eso? el premio castigo vea ya es y será depende de vos depende de mí depende de nosotros vea ya es y será hay bayeji y hay bayeja bayeji no es tan bueno y bayeja sí y será son los dos pero son casi las mismas letras pero diferentes bayeji es como un grito de dolor como dijimos hoy 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 y bayeja sí bayeja y yamu atishmeu ¿qué dice en el Shema? si se hace la cosa bien te va a ir bien si se hace la cosa mal se dice una cosa tan fea que se baja la voz y ni se dice esa no bendición para no decir maldición entonces acá conclusión de este último consejo no desahuces no desahuces la posibilidad del juicio o de del premio y castigo no digas me asocio con él porque allá me saje quedlo una expresión muy termúdica que significa ah la hora le está jugando a favor ¿está bien? no es así ¿no? porque al final da tenemos que saber yamu atabu al apu le va a venir a desgracia a Kipitón y a Abuelo de repente pum le viene lo aleno la desgracia eso es una tenemos que saber es uno de los trece principios muy bien termino con un más conocido que nos deja enseñanza en la que Marat cuenta que David Amelech quiso saber cuánto iba a vivir como lo escribió en el Tehilim puso decime a Yem cuánto voy a vivir a Yem le dijo no no esto no se lo digo a nadie bueno decime qué día voy a morir si fue del otro lado decime la hora no decime cuánto falta para el mediodía entonces la sacó a la vez le dijo a Yem no le insistió tanto y era tan querido David Amelech y alabó tanto y dijo bueno vos vas a morir en Shabbat lo que nunca le dijo a nadie a él se lo dijo qué hacía David Amelech todo Shabbatot él sabía que el ángel de la muerte mientras está ocupado en Torah no lo puede interrumpir entonces se la pasaba totalmente ocupado en pensamiento palabra y acción en Torah estuvieron de tener sin parar sin parar sin parar en un momento llega el momento entonces por eso vieron el famoso que en la Abdalá nos reímos cuando miramos Boré Peria Geffen eso recrea y representa a David Amelech que terminó el Shabbat y no murió que es el momento ese de Boré Peria Geffen de la Abdalá que ya empieza el día el día domingo termina el Shabbat que tiene una semana más sabía no moría ni domingo ni lunes ni martes ni miércoles ni jueves ni viernes está bien entonces tiene una semana más para poder servir al Todopoderoso entonces por eso se ríe pero hay que saber esa alegría una de las explicaciones es que tengo una semana más para servir a Gem entonces sabía que iba a morir y el Shabbat no se distraía nunca tengo una vez un Shabbat se cuenta en mi diario ya hay un ruido así de arbustos raros y hace que él se distraiga pero él sigue diciendo mientras levanta la cabeza porque acaba está así en el estudio pero no deja de hablar mientras levanta la cabeza como hice yo recién y bueno voy a bajar a ver de qué se trata es un ruido rarísimo cuando bajó en el momento que bajaba Satán sacó una escalera en el momento que hizo así interrumpió el estudio ahí le sacó la anella en ese momento fue el Shabbat de la Gemara Cuenta ya trajeron algo para poder cubrirlo un águila que lo cubrió porque había sol etcétera hasta que termine el día bueno por cabos y ahí pidieron ver algo ¿qué pidieron ver? resulta que años antes habían venido los orfebres y querían darle un regalo a David Melech y le vi cuando vos tenés un bar mitzvá a ver que sabés que Olga es una familia que tiene posibilidad económica a ver que te hace falta a veces hay regalos maravillosos que uno regala el tefilín del abuelo y está acá ayer y el abuelo no tiene precio como pagarlo ¿no? ¿está bien? entonces o yo me acuerdo que el rabo David Dioces regaló a alguien conocido de él un tefilín que una semana se lo puso el rabo Bavia ¿está bien? ah regalaste un tefilín muy usado ¿no? lo usó el adorador ¿ok? entonces cuando David Melech paró un evento le querían regalar algo y él dijo quiero que me regalen algo ¿qué quiere que le regale? bueno algo que cuando esté triste me ponga contento y cuando esté contento me baja un poquito los humitos digamos así o me ponga en mi lugar y no sabían qué hacer hasta que agarraron un niño de no más de 11 años llamado Salomón nada más ni nada menos que su hijo y le pidieron consejo qué hacer y él dio un consejo y agarraron un anillo con un brillante lo tallaron esta historia está escrita en mi vida palabra por palabra y lamentablemente mucha gente robó esta historia y yo la vi y decía en el Tíbet en el Himalaya un rey enigmático no fue así en los libros nuestros está escrito de antes está bien y con David Amélez entonces él mandó el rey Salomón a escribir una frase se le regalaron los ofrebros al rey David estaba muy contento cuando venía la gente bajá David bajaste los impuestos conquistamos ahí verajá venía a bailar con el pueblo todo él no bajaba miraba anillo y se retiraba a su estudio y cuando venía la gente así tipo rebelión bajá por qué guerra por qué impuestos esto y otro no se hacía tanta mala sangre miraba anillo y se iba entonces ese llabal pidió un permiso para ver y el anillo tenía grabado tres palabras conocidas por muchos pero no por eso lo vamos a dejar de decir que tiene que ver con esto Gams de Yabor esto también pasará miraba lo lindo el tema es estudiar está algo lindo esto también pasará uy para qué me estás arruinando la fiesta imagínate los novios están bailando che paren un poco sepa que esto termina sos un agua fiesta como dicen las traducciones no es anunciarte avisarnos esto también va a pasar entonces cargá todo el combustible como el auto está cinco minutos cargando combustible pero después puede andar cinco horas entonces cargá cargá pilas esto también pasará aprovechá si es con Borblán conectate cada uno la situación que está no llorá porque va a terminar y cuando realmente a todos nos pasa algunos de los cuestiones económicas otros cuestiones de salud otras cuestiones de cada uno sabrá su pecle como se dice en idish la mochila que tiene dice mirá estoy encerrado qué voy a hacer no sé cómo hacer querido esto también pasará es un nisayón ¿está bien? y cuánto más que momento el actual que necesitamos saberlo hoy es un poquito de frío nos pusimos saco también así porque realmente es un poquito de frío y para estar un poquito también bien presentado como corresponde porque uno se siente bien ¿no? como dice ahí el libro Cephra Ginuch un cambio exterior también trae ayuda al interior que saber que si esto es bueno mirá el anillito esto también pasará no para no aprovechar esa fiesta con los nietos esa hermosa reunión familiar ese maravilloso encuentro con amigos esa salida con la esposa no para poder aprovecharlo bien esto va a pasar no puede ser la eternidad así pero si yo supe eternizar los instantes escuchan esta frase eternizar los instantes eso seguro que no pasó porque lo tengo siempre conmigo es como decía ahora yo no tengo mi abuela conmigo no tengo mi abuelo conmigo pero los aproveché muy bien al igual que vos que vos que vos que vos un ejemplo entonces Barujayem se fueron porque así uno tiene 50 y pico de años y ya siempre tiene ese ajuste de tener los abuelos en vida que no tiene que vivir a 120 años pero saber en ese momento que esto iba a pasar fue buenísimo para darnos cuenta y aprovechar y como dice el rap en Siona Bayaul en su libro Sigrona Daza lograr que la hora de estudio dure 60 minutos conclusión de hoy Argec Mishajenra alejarse de los malos vecinos si tenés la fuerza de que hagan de ayudar eso es espectacular pero bueno hay que estar bastante fuerte para poder salvar porque muchos se extendieron la mano para salvar a alguien que se estaba ahogando y se cayó con él y no tenía fuerza entonces alejarse de un vecino no bueno eso es Argec Mishajenra no asociarse ni a las cosas malas ni a las personas malas y no desahuciar la posibilidad del premio y castigo bueno si Dios quiere nos vemos hoy a la noche para todos los presentes y muchos más en Puliendo Diamantes desde la taller Chau Guaru gracias querido nos vemos gracias a todos Chau Guaru gracias muy buen llegado espectacular Chau Guaru Zadikin Berajá para todos los felicito a ustedes que están siempre con nosotros Aram Netanel si querido excelente lo había visto este video hermoso duro pero hermoso muy movilizante se puede conseguir tengo lamentablemente situaciones en las cuales a mucha gente que uno a veces le propone esta propuesta de unión limar las diferencias que no son diferencias son complementarias las las líneas de pensamiento pasame por Whatsapp una dirección de mail y trato de ver si lo carga el Whatsapp y te lo paso bien 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 y después como cambié de celular memorias que explotaron que no el de la película de Itze por ahí puede estar incluida las las dos cosas si si eso está en mi drive lo pueden bajar desde ahí gracias un abrazo grande gracias a vos querido chau querido Berajá para todos amén amén chau chau